Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al Teatro Metro. Bienvenidos a la muestra anual 2023 del taller de canto a las voces. Así me gusta. ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos con toda la pila, con toda la energía, con toda la onda? Así me gusta, porque ustedes son parte fundamental. Son muy importantes en la vida de cada uno de ellos y son muy importantes esta noche, que es una noche especial, como estamos acostumbrados, desde hace 10 años. Señoras y señores, hoy aquí estamos celebrando los 10 años del taller de canto a las voces. Fuerte el aplauso, donde han pasado más de 500 alumnos, niños, adolescentes y adultos, a lo largo de estos 10 años. Fue fundado un primero de agosto de 2013, pasando por diferentes espacios, como 1887 de Gustavo Rufo, Escuela de Danzas Árabes de Marina Miranda de Torosa, y el Círculo de Jubilados del Banco Provincia, y la creación de un estudio propio que llegó en el año 2018 en la localidad de San Carlos. Además, cabe mencionar que el taller ha sido visitado por distintos artistas de diferentes disciplinas, teatro, baile, psicología, lírico, entre otros, aportando conocimiento en las llamadas clases especiales, año donde fue fundamental el reconocimiento del cuerpo y la expresión corporal, como ítem del taller. Dando lugar este año nuevamente a bailarines en la apertura, y por primera vez, la participación de artistas circenses para el cierre de esta noche. Con el objetivo de aportar las distintas disciplinas que constituyen esa expresión corporal, con un mismo mensaje de unidad, luz, amor por el arte, familia y arte en expresión y movimiento. Promoviendo en niños y adultos el trabajo en equipo, los valores, la inclusión, y el profesionalismo y compromiso desde la edad temprana. A través, por supuesto, de las distintas prácticas en el taller. Año donde será bisagra para muchos cambios en el 2024, con inscripciones abiertas para dicho año, para aquellos que se quieran sumar, por supuesto, pueden ser parte de las voces. Y vamos a dar comienzo en presencia de la familia de ex-alumnos, que ya los veo por acá, de oficiantes y gente que hace 10 años nos acompaña. Señoras y señores, de esta manera, damos comienzo a la muestra anual del Taller de Canto a las Voces 2023. Y como no podía ser de otra manera, la vamos a recibir a ella, que se ganó ese título. Ella es una artista de nuestra ciudad. Hace 24 años que recorre la provincia de Buenos Aires, nuestro país. Hace 10 años que viene depositando en aquellos niños, jóvenes, adultos, que quieran recorrer la música, que quieran cantar, que quieran decir con el alma. Hace 10 años que viene educando voces y formando personas. Ella es la coordinadora, es la profesora del Taller de Canto y es directora y productora de este espectáculo. Señoras y señores, los voy a brindar unas palabras de bienvenida. La recibimos con un fuerte aplauso a Daniela Rodríguez. Muy buenas noches. Muy bienvenidos a todos. Mucha emoción hay esta noche. Ahí atrás ver ese cartel que dice 10 años. Es muy significativo para mí. Agradecida a mi familia, a mis hijos, a mis padres, a mi esposo, a mis amigos de tantos años, a todos los alumnos y los exalumnos levantan la mano. Hay muchos. Y ustedes saben que las voces es una gran familia que los recibe y los acompaña en la formación de sus voces, pero como dijo Eliseo, en este camino que es decir con el alma. Hay mucha gente hoy acá que lo hizo posible en un año muy difícil, muy pero muy difícil para nuestra sociedad, para nuestra economía, para poder seguir sosteniendo esto que es muy grande y muy hermoso. siempre lo hicimos de esta manera y siempre vamos a ir por más porque los sueños de ustedes son los que motivan a que esto salga como sale cada año. Gracias, un gracias especial. Quiero ver las manitos levantadas de los padres del grupo niños, ¿dónde están? Por permitirme cumplir los sueños de sus hijos y regalármelos ese ratito de la semana donde me hacen tan pero tan feliz. Este taller de canto fue creado hace 10 años como una transformación del dolor en amor y creo que eso se ve en cada uno de los chicos y los adultos que pasan por el taller y año tras año en el amor que uno le va poniendo a esta puesta en escena. Quiero agradecer al Teatro Metro porque una vez más confió en nosotros en un año que era muy bisagra y muy difícil y acá estamos, a las 583 personas que compraron su entrada, a las que donaron los auspiciantes que pudimos regalar en cada show. Quiero pedir un fuerte aplauso para el teatro y para todos los auspiciantes de este año. Muchísimas, muchísimas gracias. Una vez más. Son 10 años, es una gran bisagra para mí. Es un placer estar una vez más y ver esas voces que van a ver hoy que son tremendas. Pero sobre todo, como digo yo, dicen con el alma. Gracias a todos los que están detrás, a los bailarines que los conocí una vez en mi espectáculo y me enamoré de ellos, al circo Rukuka y a mi gran amigo Eliseo Girard, que este año una vez más me acompaña. A los chicos de sonido, de técnica, a todos. A Javi en fotografía, a David en la filmación. Gracias, gracias a todos, pero sobre todo a la gente que está detrás, a la gente que nos viste, que nos peina, a la solidaridad de todas las empresas que nos ayudaron este año tan particular. Y lo digo muchas veces porque de verdad se vivió así. Pero acá estamos. Una vez más, en este escenario que yo amo y que me emociona estar acá porque fue la primera vez que hice un Unipersonal. Así que muchísimas gracias. Gracias, quiero agradecer también a los colegas que están esta noche acá porque hay cantantes esta noche que están acompañando, que no veo, pero sé que están. Así que muchísimas gracias. Hay gente de otras escuelas de canto que también quiero agradecer que siempre vienen a ver este espectáculo porque saben que se hace desde lo más profundo del corazón con mucho profesionalismo, pero sobre todo con mucho amor. Muchísimas gracias. Los amo. Fuertes los aplausos para Daniela Rodríguez. Yo tengo que salir a hablar después. Así. ¿A vos te parece? Yo soy de llorar, ¿eh? Soy de llorar. Así que si tienen pañuelito, todo, me acercan. No hay ningún problema. No hay ningún... Ustedes saben, es verdad. ¿Saben o no? Los ex-alumnos. Sí, sí. Desde ya. Señoras y señores, vamos a dar comienzo, vamos a recibirlos a ellos, que son los bailarines de esta noche. Comenzaron a trabajar juntos hace casi 20 años. Ambos recorrieron los cinco continentes llevando la danza en sus variadas formas y estilos. Danza clásica, contemporánea, tango y otros estilos musicales fueron los que compartieron durante todos estos años en compañías como el Ballet Concierto de Iñaki Urlezaga, Tango Leggings Company y Compañía Argentina de Arte. Desplegaron su arte en grandes escenarios del país y del mundo. Por ejemplo, el Teatro Colón de Buenos Aires, pasando por el Cairo Ópera en Egipto, temporada en el Nuevo Aporo de Madrid, durante más de un mes, el Tribeca Center de New York o el Thailand Cultural de Van Gogh, entre repetidas veces estuvieron por ahí. Los cinco continentes. Y esta noche los tenemos aquí con nosotros. Acompañaron a grandes artistas vocales como la cantante lírica Paula Almerárez, Rubén Darío Martínez, Jorge Vázquez, Mariano Marino, La Gata Varela y muchísimos artistas más, entre otros. Y hoy son parte de las voces. Señoras y señores, recibimos con un fuerte aplauso a Manuela Bruno y Emanuel Rodríguez. ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplauso! ¡Fuertes aplauso! ¡Fuertes aplauso! Para mí especial, donde todos los sueños aprenden a volar. Y me entre un lugar, después de un gran dolor, donde todas las voces se funden en amor. Y en cada canción les ofrezco un pedazo de mí, de mis sueños. Las voces van a brillar y las voy a guiar. Y al vestir con el alma lejos van a llegar. Y con el corazón, siempre en cada canción, me regalan un trozo del cielo. Me regalan un sueño en su voz. Aprender a decir, aprender a cantar y siempre con las voces brillar. Las voces van a brillar y las voy a guiar. Y al vestir con el alma lejos van a llegar. Y con el corazón, siempre en cada canción, me regalan un trozo del cielo. Me regalan un sueño en su voz. Aprender a decir, aprender a cantar y siempre en cada canción, me regalan un sueño en su voz. Aprender a cantar y siempre en cada canción, me regalan un sueño en su voz. Vamos a dar comienzo. Vamos a arrancar con el grupo niños, con los más jovencitos que integran el taller. Ella tiene 12 años. Es su segundo año en las voces. Y va a abrir la muestra con un tema del género infantil llamado Mi Vestido Azul. Recibimos con un fuerte aplauso a Camila Amaya. Y yo te voy a esperar y no me voy a pintar. Yo sé que te gustó mucho cuando me ves natural. Y ya no hay tan control, no quiero perder más tiempo. Cada segundo que tardas es un beso que te restó. Mejor me ves natural. Mejor me ves nido azul. Mejor me ves nido azul. Que sé que te gusta más. Dejaré mi pelo suelto para que baile en el viento. Y en esta esquina de siempre la dirección, pero un poco más. Dejaré mi pelo suelto para que baile en el viento. Porque todas las ventanas el amor se está asomando. Y los dejanos, pero un poco más. Y los dejanos y con tu poco más. Y que te gustó mucho más. Y de esa esquina de siempre es guía. Y la oreja sigue de un lugar. Y yo jamás sabré lo que pasó, me fui llorando en el espacio, me fui dejando al corazón. Y yo jamás sabré lo que pasó, me fui dejando al corazón, me fui dejando al corazón, me fui dejando al corazón. Y yo jamás sabré lo que pasó, me fui dejando al corazón. Y yo jamás sabré lo que pasó, me fui dejando al corazón. Y yo jamás sabré lo que pasó, me fui dejando al corazón. Pero el olor y no, nunca nos llegó, y yo jamás sabré lo que pasó, me fui dejando al corazón. Con su vestido azul. Y yo, me puse azul también, a que no sabí quién me vistió. Raúl es allá en etiqueta masculina en 11, 47 y 48. Una pinturita. Sí, lo pueden aplaudir, por supuesto. Creo que estaba por ahí, ¿eh? Creo que estaba por ahí. Así que, sí, la verdad que hizo un esfuerzo bárbaro, se esmeró, para que algo me quede bien, ¿no? Le di trabajo, la verdad que le di trabajo. Vamos a recibir al siguiente alumno. Bueno, él tiene 13 años, es su primer año en las voces, y va a cantar un tema del género pop. No sé si usted... ¿Cómo se ve para agitar un poquito? ¿Está bien? ¿Sí? Va a cantar un tema que se llama Para No Verte Más. Señoras y señores, recibimos con un fuerte aplauso a Santino Sosa Paulino. ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! Cuando no tengas dónde ir, cuando te sanguin la nariz, cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza, Cuando en la sala de tu avión, se derrita sin razón, y alcanza de la soledad, que ya mataba en la ciudad. Yo rompé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo rompé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. ¡Palma! ¡Palma! Y si lo das sobrevivir, a ver el fusilo de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué le pasó. Me voy a poner a fumar sin preocuparte nada más Todas ya es tarde pa' volver, todas ya es tarde pa' soñar Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas 11 años Es su segundo año en las voces Y va a cantar un tema del género infantil Hay un lugar Recibimos con un fuerte aplauso a Tayana García Y va a cantar un tema del género infantil Y va a cantar un tema del género infantil Aplausos Y va a cantar un tema del género infantil Cuando estoy triste, es un lugar dentro de mí, que nunca viste, me lo inventé, para sentir que me quisiste, es un lugar al que me voy, cuando estoy triste. Y si te vas, también me ha quedado, infinito y salve, nunca vuelto, y nada importa, nada pierde, nada vale, nada te va, sin tu amor. Un laberinto sin final, donde me pierdo, y corro y corro sin parar, y no te encuentro. Y aunque de vos quieras acabar, siempre me acuerdo, que viste en algún lugar, donde te pido. Y si te vas, también me ha quedado, infinito y salve, nunca vuelto. Y nadie importa, nada pierde, nada vale, nada queda, sin tu amor. Y si te vas, también me ha quedado, infinito y salve, nunca vuelto. Y nadie importa, nada pierde, nada vale, nada queda, sin tu amor. Y nadie importa, nada queda, sin tu amor. Gracias. ¡Gracias! 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 A mí me da una ternura, te digo. Vamos a recibir a la siguiente alumna. Ella tiene 13 años, es su primer año en las voces y va a cantar del género pop la canción Me Voy. Fuertes los aplausos para recibir a Victoria Giles. ¿Por qué no supiste entender a mi corazón lo que había en él? ¿Por qué no tuviste el valor de ver quién soy? ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparecido para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto porque es probable que lo merezco Pero yo no lo quiero, por eso me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti Porque sé que me espera algo mejor Alguien que sepa darme amor Desde que en dulce al azar y hace que salga el sol Yo que pensé, nunca me iría a decir que ese amor del bueno de toda la vida Pero hoy entendí que no es suficiente para los dos No voy a llorar y decir que no merezco esto porque es probable que lo merezco Que yo no lo quiero, por eso me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti Me voy, qué lástima, pero adiós, me despido de ti Y me voy Gracias Fuerte los aplausos Para Victoria Giles Bien arriba Vamos a recibir a la siguiente alumna Tiene 16 años Es su primer año en las voces Y va a cantar una balada que se llama No me doy por vencido Recibimos con un fuerte aplauso A Milagros Román A Milagros Román Me quedo callada Soy como un niño dormido que puede despertar si con la opinión son un ruido Cuando menos te lo esperas, cuando menos me imagino Sé que un día no me aguanto y voy y te miro Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido Hoy no sabes cuánto tiempo de mis sueños has vivido Y tus fechas cuando te lo ve yo Yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal de indistinto No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Yo tengo una flor de bolsillo, la chica de buscar una mujer que me quiera Y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida Que brilla más cada día Porque estoy a solo un paso de ganarme la alegría Porque el corazón levanta una tormenta oscurecida Desde aquel momento en que te vi Yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal de indistinto No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Yo no me rindo, yo quiero un mundo contigo Yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal de indecido No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal de indecido No me canso, no me rindo, no me doy por vencido Muchas gracias Fuertes los aplausos para Milagros Vamos a recibir a la siguiente alumna Ella tiene 10 añitos nada más Es su primer año en las voces Y va a cantar un tema del género pop Llamado Con Limón y Sal Recibimos con un fuerte aplauso a Mora Coria Tengo que confesar que a veces No me gusta tu forma de ser Pero te desapareces Y no entiendo muy bien por qué No dices nada, broma mi hijo Cuando llegas en la tarde Te pones de un humor extraño Cada luna llena en mil Pero a todos los demás Le ganas lo bueno que me das Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero por Limón y Sal Yo te quiero tal y como estás No te puedo cambiar de nada Yo te quiero si vienes o si vas Tengo que confesar de ahora Nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece Pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar Con tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero por Limón y Sal Yo te quiero tal y como estás No te falta cambiar de nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas Si estás insegura De lo que estés Yo te quiero por Limón y Sal Yo te quiero tal y como estás No te falta cambiar de nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas No estás seguro De lo que estés Solo tenerte cerca Tiento que vuelvo a empezar Ponte los aplausos Tan chiquita Y ahora llega la más chiquitita del grupo Ella tiene nueve añitos Es su segundo año en las voces Y va a cantar el tema del género pop Ya no más Tiene el TikTok me imagino Lo tiene el TikTok Sí, sí Yo te sigo Te he visto así que sí Recibimos con un fuerte aplauso A Pia Vera ¡Aplausos! 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 Amor 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 Aquí está tú y yo pensando en ti No sé lo que está pasando Pero esto no es normal No sé quién es el que voy a hablar por mí Pero no puedes evitarlo Y se siente tan real No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo vete Si no te atreves a volar Entonces vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más Entonces vete Gracias Fuertes los aplausos para Pia Vera Bien arriba Vamos a recibirla a ella Que va a cerrar La parte de los niños y adolescentes Ella es una ex alumna que Comenzó en el taller cuando tenía 11 años Volvió a las voces Con 18 Con 18 Y con novio me enteré Pero si yo no me acuerdo que la presentaba Con novio Me imagino que va a estar por ahí, ¿no? No Ya con este año Suma cuatro años en las voces Y va a cantar un tema melódico Que se llama Non a veces Recibimos con un fuerte aplauso A Ludovica Lescano Sé muy bien que te vas No piensas No piensas No piensas Y que al menos Pretende nunca regresar Pero vida Déjame que te bendiga Porque esta es la vez Sé que volverás Que ha llegado el momento En que quieres volar Comparar otros besos Y formas de amar Soy humano Y no entiendo No detengo Tus aneros De probar Tu libertad Sé que existe alguien más Que buscas tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no la puedo evitar Pero no la ves Como a mí Pero no la toques Nunca así Pues yo nunca ofrezco Como a mí pienso Cuando me tropiezo Por ahí Pero no la ves Como a mí No la acalifica Nunca así Por tu piel no vengo Porque si no haces Te vas a acordar Lo de mí Algo que haces Están loca Por pensar así Puedes Cuarte Por ti Y dejarte De mí Pero vida Se te olvida Que eres mío Y tu partida Solo es parte De vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la ves Como a mí Pero no la toques Nunca así Pues yo nunca ofrezco Como a ti Te beso Cuando me tropiezo Por ahí Pero no la ves Como a mí No la acalifica Nunca así Por tu piel no vengo Porque si no haces Te vas a acordar De mí Pero no la ves No la acalifica Como a mí Por tu piel no vengo Porque si no haces Te vas a acordar De mí Fuertes los aplausos Para el Rodríguez Alejandro ¡Ven arriba! Ah bueno Está la abuela también Además del novio Mirá vos Ah El tiempo récord Me cambié Mirá ¿Sabés dónde es? ¿Te dije o no te dije Dónde era? No te lo Ay se me pasó No te lo puedo creer ¿No te dije De dónde era? Raúl Esayana Etiqueta masculina 11, 47 y 48 Mirá qué es eso Por favor Impresionante Señoras y señores Llegan los adultos Llegan los más grandes Del taller de canto Ella tiene 25 años Es su tercer año en las voces Y el último Se despide Está soltera Y va a cantar Del género pop El tema El universo sobre mí Recibo con un fuerte aplauso A Numilén Fierro A Numilén Fierro A Numilén Fierro A Numilén Fierro Y se quiere consumir Y se quiere consumir Las semanas invitados Tú y yo nos miramos Sin saber bien qué decir Nada que descubra lo que siento Este día fue perfecto Y parezco tan feliz Nada como que hace mucho tiempo Que me cuesta sonreír Quiero vivir Quiero vivir Quiero gritar Quiero sentir Quiero un universo sobre mí Quiero correr en libertad Quiero encontrar mi sitio Una broma me despido Una melodía acelerada En una canción Que nunca acaba No he tenido suficiente Necesito a alguien Que comprenda Que soy solo el centro De un montón de gente ¿Qué puedo hacer? Quiero vivir Quiero gritar Quiero sentir El universo sobre mí Quiero correr en libertad Quiero llorar de felicidad Quiero vivir Quiero sentir El universo sobre mí Como un áfrago en el mar Quiero encontrar mi sitio Solo encontrar mi sitio Todos los cubiertes rotos Todos los amantes Ojos todos Los zapatos de charol Todas las casitas de muñecas Donde celebraba fiestas Donde sola estaba yo Vuelve el espíritu olvidado Del verano Del verano Del amor Quiero vivir Quiero gritar Quiero sentir El universo sobre mí Quiero correr en libertad Quiero llorar de felicidad Quiero vivir Quiero sentir El universo sobre mí Como un áfrago en el mar Quiero encontrar mi sitio Solo encontrar mi sitio Solo encontrar mi sitio Quiero vivir Quiero vivir Quiero gritar Quiero sentir El universo sobre mí Quiero correr en libertad Quiero llorar de felicidad Quiero vivir Quiero sentir El universo sobre mí Como un áfrago en el mar Quiero encontrar mi sitio Solo encontrar mi sitio Solo encontrar mi sitio Es el nivel medio De la carta Que se quiere consumir Gracias Fuerte los aplausos Para Lumi Lempierro Bien arriba Recibimos a la siguiente alumna Es su primer año en las voces Tiene 78 años Es actriz Está soltera Hasta esta noche Te digo Me parece No sé No, yo no quiero decir nada Iba a cantar Un cha-cha-cha Piel Canela Recibimos con un fuerte aplauso A María Yemaldo Que se quede El pibito Sin estrecha O que pierda El ancho mar Su inmensidad Pero el negro De tus ojos Que no mueran Y el canela De tu piel Que sigue igual Si perdiera El arcoíris Su belleza Y las flores Su perfume Y su color No sería Dame inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme Sin dolor Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Ojos negros Y el canela Que me llevan A desesperar Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Si perdiera El arcoíris Su belleza Y las flores Su perfume Y su color No sería Tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme Sin tu amor Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Ojos negros Y el canela Que me llevan A desesperar Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Y tú Y tú Y tú ¡Gracias! ¡Gracias, los aplausos! ¡Para María y a Pablo! Les dije Se termina la soltería esta noche Se termina ¿Eh? Se quiere casar Vamos a recibir a la siguiente alumna Es su primer año en las voces Tiene 47 años Es técnica En cardiología Está en pareja Así que chicos Debe ser el marido Y va a cantar del género folclore Zamba de amor en vuelo Recibo con un fuerte aplauso A Mariela Burgos Marconi Un tizón encendido Ardiendo adentro mi sangre Tu sombra viene conmigo Y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi caminar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Prendido a mi guitarrear Por esa rama del viento Veo anunciado su pelo Y en los alambres del tiempo Girones de soledad Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos Y aquí es a nuestra verdad Entremecidos de cielo Yo vi tus ojos orar La noche pide guitarra La zamba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La zamba busca el camino Yo no te puedo olvidar Un sutil alfarero Te fui tallando en mis sueños A golpe de queda y fuego A fuerza de tanto amar Y en el telar de un coplero Te dibujé beso a beso Para no perderte más Y en el telar de un coplero Te dibujé beso a beso Para besarte al cantar Aquella luna perdida Como un capullo en el cielo Se me hace que en tu pañuelo Que en una zamba se va Y en el temblor del lucero Como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van Y en el temblor del lucero Como siguiendo tu vuelo Mi amor Mi amor Mi amor te sale a buscar Te sale a buscar Estremecidos del cielo Y en el temblor del lucero Y en el temblor del lucero Y en el temblor del lucero Gracias Fuerte los aplausos Para Mariela Burgos Marconi Que en arriba La siguiente alumna Tiene 51 años Es su primer año en las voces Es casada Es docente Y va a cantar Una balada llamada Confieso Recibimos con un fuerte aplauso A Silvia Ibáñez Gracias A Silvia Ibáñez A Silvia Ibáñez A Silvia Ibáñez A Silvia Ibáñez Allí miré tu foto en la nevera, de aquel viaje que hicimos en noviembre. Sonrío al descubrir tus mil maneras para quererme. Hoy, como cada tarde te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta para decirme que todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo. Y cómo no. La noche buena se vuelve más fría y en abril se caen todas las flores. Y siento que me hablas cada día en mil canciones. Hoy, como cada tarde te imaginaba. Confieso que me haces tanta falta para decirme que todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. Y cómo no, si eras mi todo. Y cómo no. Miro al cielo y no me basta y tus fotos que me engañan y me hacen creer que hoy llamas en la tarde para saludarme. Confieso que me haces tanta falta para decirme que todo va a estar bien, para escucharme con una guitarra sentado con tu taza de café. Y cómo no, si eras mi todo. Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser. Es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser. Y cómo no, si eras mi todo. Y cómo no, si eras mi todo. Fuerte los aplausos para Silvio Ibáñez. Y vamos a recibir a él que es uno de los dos varones de este grupo. Sí. Y por lo que veo, también romántico. Sí, 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 sí. Él tiene 65 años. Es casado, es su primer año en las voces y va a cantar una balada llamada... ¿Cómo sufro al recordar? Señoras y señores, recibimos a Víctor Calderón. Eso, vamos. Ahí va. Vamos. Eso. Vamos. Ahí va. Eso. Vamos, ven. Ahí va. Ay, cómo sufro al recordar. Que me quisiste hasta el final. Y sin embargo, me alejé sin darme cuenta de tu amor, que hoy en mi vida es dolor. Quisiera verte una vez más, para decirte la verdad. Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad. Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento, que sin tu amor me estoy muriendo. Y en tu recuerdo me sostengo, decirte que te necesito, que quiero regresar contigo. Que mi alma ya no encuentra alivio. Ay, cómo sufro al recordar. Hoy me arrepiento de verdad, después de que te hice tanto mal. Y si perdonas mi maldad, la esperanza de volver, de volver otra vez contigo. Eso. Eso. Eso me mantendrá vivo. Sé que es difícil para ti, tener de nuevo mi querer. Y si perdonas de esta vez, cuenta conmigo y cambiaré, te lo juro mi bien. Como quisiera verte ahora, para decirte lo que siento, que sin tu amor me estoy muriendo. Y en tu recuerdo me sostengo, decirte que te necesito, que quiero regresar contigo. Que mi alma ya no encuentra alivio, ahí como sufro al recordar. Gracias. Fuertes los aplausos. Para Víctor Calderón. ¿Cómo estamos para movernos un poquito? ¿Estamos bien? Bueno. Porque vamos a cambiar de estilo totalmente ahora. Ella tiene 22 años. Es su primer año en las voces. Está en pareja, y esto me lo acabo de enterar recién. Ayer cumplió 10 años de un día en pareja. Y tiene 22. Bueno, yo dije, ¿está bien esto? Si no quedó mal. No, no, no. Perfecto. Bueno, bárbaro. Ella es cuidadora de adultos mayores. Y va a cantar una cumbia. No te creas tan importante. Recibo con un fuerte aplauso a Camila Giles. ¡Al palma! ¡Te río, eh! ¡Vamos, Lice! Ya me contaron que estás hablando mal de mí Y que te burlas porque según ya lo notaste Que te ruego vaya que imaginación Y ahora resulta No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales un beso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con el gol Y mi borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Arriba, te encargo por favor Arriba, te encargo por favor No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo, ya te conozco y sé que no vales un beso y de personas como tú, ya no me dejo. No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes, se me cerraron las heridas con alcohol y mi borracha volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante, ya sé feliz, no tengo tiempo para odiarte, ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. Andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya te terminó, no te creas tan importante. Ay, te encargo, por favor. Gracias. Fuerte los aplausos para Camila Giles. Ya casi estamos llegando al final, estamos llegando al final, quedan poquitos alumnos y llega otro de los varones del grupo. Él tiene 42 años, es su primer año en las voces, es empleado público y va a cantar una balada llamada Después de Ti. Y recibo con un fuerte aplauso a Marcos Gastón Ritziel. A ver si me acompaña un poquito con las palmas. Yo no me arrepiento de las cosas que he vivido, de los sueños derramados, de las noches de sudor. Entre tantas cosas que el camino me enseñaron, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? ¿Cómo entregarme en cada nuevo suspiro, después de ti? Después de ti ya no hay nada, ya no hay nada, ya no queda más nada, y nada de nada. Después de ti ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada. Después de ti ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada. Después de ti ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada. Nada, ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada. ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? ¿Cómo vivir después de ti? Muchas gracias. Fuertes los aplausos para Marcos Gastón Ritzel. Recibimos a la siguiente alumna. Ella es soltera. Es docente. Es su tercer año en las voces. Ustedes, el año pasado, cantó un tema de Rosana, Patino Stoy. Cuando digo, ¿esto va a cantar? No, chicos, esto está mal. No, 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 no. Va a cantar este tema, me dicen. No la tenía, ¿eh? Ustedes tampoco. Va a cantar un rock nacional que se llama El Rock del Gato. Fuertes los aplausos para María Laura Blanco. Quiero verla en el show Es como gato suamés Su cola arde en el disco Espero que alguna vez Al ver tus ojos me ver Alguna noche lo que En mi boca no hay control Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo Al menos no moriré Si todo me sale bien Lo haré de nuevo otra vez En mi boca no hay control Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo Las piernas son un abrigo Espero que alguna vez Al ver sus ojos me den Alguna noche lo que Quiero verla en el show Es como gato suamés Su cola arde en el disco Al menos no moriré Si todo me sale bien Lo haré de nuevo otra vez ¿Qué es eso? ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ENTIRA J ribavos Con su cola Arde en el disco Espero que alguna vez Al ver sus ojos me dé Alguna noche de usted Al ver sus ojos me dé Alguna noche de usted Gracias ¡Fuera de los aplausos! Muy bien arriba Viste La siguiente alumna tiene 40 años Es su primer año en las voces Está en pareja Es esteticista Y se aplaudió que estaba en pareja nada más Y va a cantar Una cumbia Y el tema se llama No es mi despedida Recibimos con un fuerte aplauso A Noelia Conte A Noelia Conte A Noelia Conte Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por ti volveré Tú por mí, espérame Te pido yo por ti ¿Por qué? Tú por mí, espérame No olvides Recuérdame cada momento ¿Por qué estaré contigo? No pienses que voy a dejarte ¿Por qué estarás conmigo? Me llevo tu sonrisa tibia Tu mirada adelante Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por ti volveré Tú por mí, espérame Te pido yo por ti Te pido yo por ti Muchas gracias Todos los aplausos Para Noelia Conte Señoras y señores Vamos a recibir A la última alumna Su tercer año en las voces Está soltera Y es empleada De la panadería La Romerense Quienes nos audician Por supuesto Y va a cantar Una ranchera Que se llama Rata de dos patas Señoras y señores Recibimos a Cristina Bueno Rata de dos patas Rata inmunda Animal rastrero Es furia de la vida A defrecio mal hecho Infra humano Espectro del infierno Maldita sabandija Cuánto daño me hace yo Animalia Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te detencio Rata de dos patas Te estoy hablando aquí Porque un bicho rastrero Aun viendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguí Maldita sanguíjuela Maldita cucaracha Te infecta Te infecta Que hieres y que matas Alimaña Culebra ponzoñosa Culebra ponzoñosa Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Bят Desecho de su behöver Culebra ponzoñosa Culebra ponzoñosa Mierda del infierno, cuánto te odio y te desprecio. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde pica. Que heres y que matas, alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Mierda del infierno, rata de dos patas, te estoy hablando aquí. Porque un bicho rasero, aun siendo el mal maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Se portó mal, ¿eh? Se portó mal. Bien, señoras y señores, nos vamos acercando al final, pero como les contaba al inicio, en estos diez años que estamos cumpliendo y festejando, va a ser de una manera diferente. No se asusten porque ahora va a quedar un apagón, va a quedar todo oscuro, así que no se asusten, pero es para lo que se viene. Atención. Ellos tienen más de diecisiete años de trayectoria, dejando a su paso un recuerdo difícil de borrar de nuestras mentes. No solo por el riesgo y el peligro que asumen en el escenario, sino también por ser una pareja explosiva. Con varios escenarios recorridos y una gira sudamericana, con más de diez años de temporada en la costa atlántica, hoy convertidos en familia, recibimos a Rucuca Circo, una marca registrada. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De esta manera vamos poniendo punto final, pero por supuesto vamos a brindarle un aplauso enorme a cada una de las voces. Y para eso los vamos a recibir con nosotros, cada uno de los alumnos que brillaron esta noche aquí en el Teatro Metro. Recibimos a Camila Amaya, Santino Sosa Paulino, y puede haber ovación por supuesto para cada uno de ellos. ¡Milagros Román! Mora Coria, Piavera, Ludovica Mezcano, Lumilén Fierro, María Iemalo, Mariela Burgos Marconi, Silvia Ibañez, Víctor Calderón, Camila Giles, Marcos Gastón Ritziel, María Laura Blanco, Noelia Conte, Cristina Bueno, fuerte el aplauso para cada una de las voces, para el Circo Rucuca. Y por supuesto, para Emanuel, para Emanuel, fuerte el aplauso. Y le recibimos a la profesora y coordinadora, con nosotros, Daniela Rodríguez. Señoras y señores, las voces 2023 brillaron en el Teatro Metro. ¡Aplausos, ovación, gritos! ¡Aplausos, ovación, gritos! Los alumnos y todos los artistas de esta noche les quieren entregar un presente a la profe, a Dani, en nombre de todo el grupo y por todo el trabajo realizado a lo largo de todo el año. Gracias a todos por estar esta noche, en nombre de cada uno de ellos. Seguramente quieren agradecer a toda la familia, amigos y a toda la gente que nos acompañó, a oficiantes, la gente del teatro y demás. Nos despedimos ahora sí con este aplauso final. Será hasta la próxima. Y un feliz año 2024 para todos. ¡Chau, gracias! ¡Aplausos, ovación, gritos! ¡Aplausos, ovación, gritos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!